Desde hace más de 90 años, Kayser se ha consolidado como el líder indiscutible en la implementación de sistemas integrales de aire a presión, gracias a su constante innovación y desarrollo tecnológico, que ha permitido alianzas estratégicas con diversos e importantes clientes en distintos ramos de la industria. Actualmente tenemos presencia en más de 80 países con representaciones directas de fábrica, así como por medio de distribuidores certificados y capacitados para dar respuesta a sus necesidades de aire comprimido, teniendo clientes en prácticamente todos los ramos donde se necesite generar más aire por menos energía.